Por más de 5 horas los habitantes de la comunidad de Punta de Piedra en el municipio de Coveñas bloquearon la troncal del Caribe en el tramo que conduce de este municipio a Tolú. Los manifestantes piden el arreglo inmediato de la vía de acceso a las playas ya que la erosión por el mar ha ido socavando la vía. Porque la vía secundaria que tenemos acá en la zona está totalmente inhabilitada. No hay paso de los vehículos porque directamente los buses, por ejemplo, en el fin de semana los buses iban a ingresar a la playa y tuvieron que regresarse. Como todos sabemos Coveñas es una zona turística y la administración municipal tiene bastante de espaldas al corredor turístico. La situación en este momento se ha tornado en que la comunidad ha decidido tomarse las vías tanto la principal como la secundaria como un medio de presión para que la solución pues llegue pronto y llegue inmediatamente. El alcalde habla de un proyecto de alrededor de 350 millones pero a futuro. Nosotros necesitamos el día de hoy una solución inmediata. La protesta fue apoyada por los comerciantes y hoteleros de la zona quienes han visto la disminución de turistas en épocas vacacionales por el mal estado de las vías de acceso a las playas del Golfo del Morrosquillo. Ha sido por el avance del mar que nos ha creado erosión sobre la vía. Esta erosión se ha complicado un poco cuando el INVIAS hizo un proyecto de recuperación de playa y armó unas estructuras de espolones incompletas y entonces nos agravó la situación porque la corriente de agua cambió de rumbo y entonces nos empezó a erosionar la playa. Hemos venido insistiendo ante la alcaldía municipal debido a que la vía que hay sobre la playa es una vía municipal y hemos venido insistiendo para que nos recuperen la vía porque se rompió y en este momento el paso está obstruido. Pero hay un despropósito frente al turismo, frente a las playas. Cuando uno va a otras playas internacionales, inclusive a nivel nacional, Santa Marta y Cartagena, las playas son mejor atendidas, pero aquí definitivamente tenemos el Golfo del Morrosquillo que tengo que decirlo, es la mejor playa que tiene Colombia, pero lamentablemente está desaprovechada y desatendida. En otras partes, cuando llegan en Europa, en Estados Unidos, cuando llegan las temporadas de verano, las municipalidades preparan las playas, dragan, las llenan de arena nuevamente, porque el fenómeno del mar es que es incontenible, el mar es incontenible y el mar avanza, eso es en todas partes, pero entonces se hacen trabajos para recuperar las playas y que los turistas las puedan aprovechar. Lamentablemente aquí no lo hacemos. El alcalde de la población, la policía y representantes de la comunidad se reunieron en una mesa de trabajo para concertar los acuerdos que permitieron el desbloqueo de la vía que comunica a la costa con el interior del país. Bueno, se van a hacer unas intervenciones momentáneas para recuperar la vía que el mar se llevó y para que haya transitabilidad en la vía. Se van a tirar piedras y se va a suministrar un material reafirmado para que podamos tener transitabilidad en la vía y los turistas puedan avanzar rápidamente. ¿Por qué no se había hecho esto ante el caldo? Efectivamente la parte que está afectada es donde se encuentra un espolón que hace parte del proyecto de recuperación de playas. Hoy hemos tenido algunas dificultades con el tema de presentar un informe arqueológico que debe presentar la alcaldía municipal al Ministerio de Medio Ambiente a la oficina de licencias ambientales. Hemos hecho la oferta para conseguir unos arqueólogos y no hemos tenido la posibilidad, estamos consultando para que en la oferta que vayamos a contratar participen arqueólogos para que nos ayuden en el informe que debemos presentar a la ANLA para que nos pidan la licencia que estamos necesitando. Esa es una de las dificultades que hemos tenido para poder empezar esa obra. Una vez terminada la reunión comenzaron a llegar los volteos de balasto con los que se empezaron a realizar las obras en la que también se le dará empleo a 30 habitantes del municipio. El paso por la importante arteria vial se abrió a las 12 del mediodía. Desde Coveñas, Dairo Pérez, Más Noticias.